Continuamos avanzando con más notas. A esta hora en la avenida principal de la Agüerita, municipio Zamora, Guarenas, Estado Miranda, se desarrolla un comiso de juguetes donde se evidencia especulación y acaparamiento. Veamos. Así es, Juan Carlos. En efecto, nosotros nos encontramos en Guarenas, donde el Superintendente Nacional de Defensa de Derechos Socioeconómicos nos va a conversar un poco sobre un galpón lleno de juguetes marca Kreisel que se ha encontrado acá. Sí, en el marco del procedimiento que se inició el día jueves a la distribuidora Kreisel en Boleita, pudimos constatar que se encuentra dentro de la operación de esta empresa estos galpones que están en el sector La Guairita, aquí en Guarenas, en el Estado Miranda, este galpón hasta ahora contabilizado, como ustedes pueden ver en las imágenes de apoyo, la cantidad de cajas contentivas de juguetes, cajas que tienen cuatro unidades de juguetes, cinco unidades de juguetes, seis unidades y algunas hasta ocho unidades, aproximadamente 178.209 cajas hasta ahora contabilizadas para un total de 934.874 unidades de juguetes o juguetes. Este es uno de los sectores o uno de los galpones que forma parte de la operación, como ya lo mencioné. También hay indicios de que este galpón es propiedad de esta empresa. Vamos a solicitar al Ministerio Público inmediatamente confiscar este galpón para ponerlo a la disposición de la República, dado que forma parte de los ilícitos que han sido encontrados con relación a esta empresa. O sea, ¿cuáles son los ilícitos principales? Especulación, acaparamiento, boicot, desestabilización económica, obstrucción a un procedimiento de fiscalización, porque las personas que fueron detenidas el día de ayer no solamente son responsables o corresponsables solidariamente de lo que en esa empresa estaba ocurriendo, sino que además en el proceso de fiscalización no facilitaron información suficiente o oportuna o jugaron a dilatar el proceso de fiscalización. Sospechamos para facilitar de alguna manera la huida de los responsables de estos ilícitos que estamos señalando en este momento. Otra cosa importante, aquí estamos en una revisión en este galpón. Como ustedes pueden observar, si nos vamos a acercar un poquito a la muestra que tenemos de aproximadamente 130 tipos de juguetes, podemos ver aquí cómo hay productos, por ejemplo este. En este caso, este juguete que fue con un costo de importación de aproximadamente 55 bolívares, está vendido, un precio de venta del importador, de 8.930 bolívares, lo vende a un distribuidor que es el mismo, es una empresa distribuidora 17.994 bolívares, es decir, un margen especulativo de 25.066 por ciento. Y hay que acotar aquí que aquí no está el precio de venta al detalle. Esto es un distribuidor que es del mismo, o sea, que solamente existe en el papel porque no hay ninguna evidencia que indique que efectivamente es un distribuidor independiente. Son los mismos dueños aproximadamente. Un argumento utilizado por la empresa con relación a estos juguetes es que los tenían aquí en inventario porque a los niños los juguetes pasan de moda, no les gusta, etc. Yo quisiera traer un ejemplo aquí, cómo no le va a gustar a un niño un juguete de estas características, por ejemplo. Cómo no le va a gustar a un niño un juguete con este atractivo, ¿no? Esto no pasa nunca de moda para un niño particularmente. Aquí también detectamos, por ejemplo, cómo hay juguetes que dicen que está agotado en la sala de exhibición del edificio Boleita, juguetes que dicen que están agotados, este mismo ejemplo, juguetes que supuestamente no se encuentran disponibles y resulta que a algunas jugueterías que iban a hacer la compra de este producto les señalaban que estaba agotado. Resulta que aquí en este galpón al menos hay más de 20.000 unidades de este tipo de juguetes disponibles. O sea, háganse ustedes una idea de la clase de trampa de estos sicarios económicos que hicieron parte de este proceso. Otra cosa también muy importante es que nosotros creemos que o nos llama mucho la atención en este proceso de fiscalización a esta empresa que algunos compañeros de la clase trabajadora que están en conocimiento de este tipo de situación terminan siendo utilizados, por así decirlo, por los dueños, por los criminales que articularon toda esta estafa a la República. Esta es una empresa que se estima que aproximadamente en los últimos 4 o 5 años ha recibido al menos hasta ahora por lo menos 30 millones de dólares en asignación de divisas para la adquisición de estos bienes y que hay algunos compañeros trabajadores y trabajadoras que son manipulados por los dueños de estas empresas y los comprometen, los exponen a la acción de ilícitos que son económicos. Yo siempre les recuerdo a los compañeros trabajadores y trabajadoras, ustedes tienen el derecho, además ustedes tienen la obligación, si están en conocimiento, quizás ha faltado de parte nuestra, en el caso de la superintendencia, explicar los ilícitos de carácter económico y a los cuales nos podemos hacer parte si no estamos en conocimiento pleno de la ley. Estamos hablando del artículo 44 de la Ley Orgánica de Precios Justos. Ustedes ven las imágenes de apoyo, bueno, dan cuenta por sí mismas. Nosotros estamos viendo concretamente cómo pensamos que aquí deben haber hasta el momento. Estamos revisando caja por caja y haciendo el inventario al detalle para saber las edades, para organizar la logística y distribución como ha sido ordenado a los comités locales de abastecimiento y producción. El día de hoy, en la mañana de hoy, tuvimos una reunión con la compañera vicepresidenta del socialismo territorial, la compañera Erika Faría, a fin de afinar los detalles desde el punto de vista logístico. Estos señores que no les importa el derecho que tienen nuestros niños y nuestras niñas a una Navidad Feliz, a respetar su condición cultural, a estos señores que no les importa esto. Ahí están diciendo que es que nosotros robamos a esta empresa. Esta empresa estafó a la República, no solamente estafó a la República, le está violando el derecho de acceso a niñas y niños de la patria. Esa es la gran diferencia. Esto es un procedimiento que está fundamentado en la ley orgánica de Precios Justos y en las leyes de la República. Estos señores tenían... Esto no es una empresa seria, esto es una empresa de delincuentes. Yo tengo que decirlo responsablemente. Se excusa en el nombre de una transnacional para atentar contra los derechos, que es lo más sagrado de la parte, que son nuestros niños. Por eso que esta empresa, los ladrones, son las personas que armaron esta trampa contra la República, que hicieron un negocio cambiario. Esto no es un negocio para vender juguetes, esto es un negocio para apropiarse de la divisa de la República, pero además violando los derechos de las niñas y niñas de Venezuela. Y bien, bueno, escuchábamos a William Contreras, quien es el superintendente nacional de derechos socioeconómicos, y nos destacaba pues que acá, en este galpón ubicado en Guarenas, específicamente del Estado Miranda, se encuentran toda una cantidad de juguetes, que como señalaba pues, muchos de ellos, dentro de su cadena de distribución, están presentados al público como que están agotados, sin embargo, en uno de los ejemplos que mostró el superintendente, existen pues sobre 20.000 ejemplares de ellos para ser distribuidos entre los niños y niñas, y sin embargo, no están vendidos. También nos había comentado el superintendente, pues que había otros espacios acá, que habían sido, a los que no se había podido tener acceso, sin embargo, al ingresar a los espacios, para, al entrar a los espacios, se consiguieron con nuevos hallazgos de juguetes, polvorientos, y con muchísima data evidente, pues, de resguardo allí en esos lugares. Esa es la información que les ofrecemos, Juan Carlos, pueblo de Venezuela, y con ella retornamos con ustedes. Adelante.